Peso Pluma tuvo que cancelar unos 6 conciertos en México, tras recibir fuertes amenazas por parte del cartel Jalisco Nueva Generación. Y también el grupo musical Fuerza Regida, que se dedica a componer Corridos Tumbados, canceló su show en Tijuana por el mismo motivo. Pero digamos que no es la primera vez que un cartel está envuelto en el mundo de la industria de la música por varios motivos. Ya que gracias a estos artistas han podido blanquear dinero, les han pagado algunos para que les hagan propaganda, y algunos han llegado a perder hasta la vida como verás ahora. Hey, what's up, yo soy Jim de Tripisos, y hoy te traigo este increíble documental donde te voy a explicar la relación y el control que tienen algunos carteles sobre la industria de la música. Y que son los Corridos Tumbados, que tan popular se han hecho últimamente. Dicho esto, también deciros de que toda esta información que he obtenido está pública, y que no tengo apenas conocimientos acerca de los carteles. Así que simplemente deciros de que me parecía muy interesante hacer un vídeo acerca de toda la situación de peso pluma, ya que tuvo que cancelar varios shows por recibir fuertes amenazas. Mi intención con este vídeo no es hablar negativamente de absolutamente nada, ya que ya sabéis que mis documentales tienen el fin de tretener y documentar. Por lo que si en algún momento me equivoco, ya sabéis, tenéis los comentarios aquí abajo para corregirme. Yo agradezco muchísimo cualquier mensaje. Añadir también que en unos días tendréis el vídeo de descubriendo la cultura chicana por los ángeles. Vais a ver un vídeo súper interesante por ahí, así que también estate muy atento por el canal. Dicho esto, si eres nuevo, suscríbete exclusivamente a la Tripisos Gang, gracias a todos los miembros que apoyáis el canal. Ya sabéis que eso tiene increíbles ventajas por el chat de YouTube, los comentarios y demás, y vídeos exclusivos. Y ahora sí que sí, vamos para adentro. Antes de empezar con los narco corridos, vamos a analizar qué son los corridos tumbados. Ya que también se hacen llamar corridos humildes o trap corridos, un subgénero de la música regional mexicana. Donde se centra principalmente en contar una historia en la que hablan de temas de amor y lealtad. Aunque también del consumo de sustancias, del dinero y del poder. Se dice que el pionero de los corridos tumbados es el famoso Nathanael Kahn. Y por otra mano, los narco corridos podríamos decir que es básicamente lo mismo. Pero se cuentan historias y aventuras del mundo del narcotráfico. Decir cuál fue el primer narco corrido no es tan sencillo. Aunque según fuentes afirman que fue el pablote de Norberto González y José Rosales. Sin embargo, sobre el año 2000 también salieron muchos nuevos artistas gracias al sello llamado Twins Music Group. Donde como verás ahora más adelante, más de uno llegó a perder la vida. Añadir también que los corridos llevan existiendo desde hace muchísimo tiempo. Aunque los narco corridos surgieron en el año de 1930. Algunos lo han llegado a describir como el gangster rap mexicano. O como el periodismo o noticias donde se reflejan historias sobre mafiosos, arrestos y hasta tiroteos. Lo curioso de todo esto es que a pesar de sonar bastante feliz y animado. Nos podemos encontrar a más de una canción en donde narra cómo le vuelan la cabeza a una persona. Así que como te puedes imaginar, al igual que en la radio y el gobierno. En su momento con el rap de Estados Unidos decidieron prohibir muchísimas canciones. De ahí, más de un rapero tuvo ese perfil de revolucionario. Como podría ser Tupac. Aunque por ejemplo, Canserbero que no fue de Estados Unidos. Ni tampoco tuvo que ver nada con los carteles. Hablando de perfil revolucionario, te recomiendo muchísimo el documental que hice sobre él. Ya que hace no mucho han vuelto a reabrir el caso. Y dentro de poco lo comentaré otra vez por el canal. Incluso hace unos días se publicó un artículo en donde había una imagen de peso pluma. Con el titular que decía que Tijuana aprobó una ley que prohibiese los narco corridos. Y que las multas de estas podían llegar a ascender hasta los 70.000 dólares estadounidenses. Añadiendo, el gobierno de Tijuana aprobó una prohibición de los narco corridos. Alegando que quería reducir la violencia protegiendo a los niños y adolescentes de este tipo de música. Todo esto más tarde nos llevará a que conciertos del artista peso pluma fueron cancelados por recibir fuertes amenazas de muerte. Y hasta el grupo musical llamado Los Tucanes llegaron a ser multados por unos 900.000 pesos por cantar estos narco corridos. Que serían alrededor de unos 51.000 dólares. Aún así también habían supuestos rumores de que este grupo tenía conexiones al cartel. Pero esto no se queda aquí. Ya que la cosa ha enfadado tanto al gobierno que llegaron a proponer sentencias de hasta 3 años de prisión a los artistas que iban a glorificar este género. De todos modos, no todo el mundo lo ve de esta manera. Ya que según comentarios de algunas personas afirman que la culpa es del gobierno. Por no tomar serias medidas al respecto de este tema. Ya que no puedes echarle la culpa a un género de música que incita a la violencia por las sustancias. Cuando la mayor parte de la sociedad mexicana es parte de ello. Esto no lo afirmo yo. Esto son comentarios de personas acerca de este tema. Que hablando de comentarios puedes dejarme tu opinión aquí abajo. Y vamos a seguir con más que queda mucho por delante. La cosa es que al tratar temas tan delicados con los carteles se ha llegado a puntos en los que hubieron fuertes amenazas por parte de algunos. O más de uno ha llegado a perder la vida. Uno de estos en principio fue Chalino Sánchez. Uno de los músicos más famosos durante los años 80 y 90. Y digamos que su infancia no fue muy sencilla. Ya que vio como secuestraron y abusaron de su hermana pequeña por un hombre llamado Héctor Pérez. El que por lo visto era un hombre muy rico y poderoso. Y corren rumores de que este era un miembro del cartel. Pasando ahora a lo siguiente. Dos años después a estos sucesos Chalino se cruzó con Pérez y acabó con su vida. Huiendo a Tijuana donde cruzó junto con otras personas a los Estados Unidos. Donde tuvo algún que otro trabajo. Pero también se dedicó a vender sustancias en las calles según afirman algunas personas. Sin tener en cuenta que habían afirmaciones de personas cercanas a él. Que decían que también ayudaba a personas a cruzar la frontera de manera ilegal. Pero tristemente en el año de 1984 su hermano llamado Armando fue asesinado en un hotel de Tijuana a base de balazos. Es por eso que en ese momento tomó la decisión de empezar a escribir corridos. Donde contaba lo que vivía día tras día. Y decidió perseguir su sueño como artista. Siendo también durante estas fechas cuando llegó a pasar 8 meses en prisión. Por supuestamente estar relacionado y conectado al cartel. Es por ello que su carrera empezó a estallar por los aires y a llenar conciertos tras conciertos. Pero esto no se queda aquí. El 25 de enero de 1992 tuvo lugar un incidente en el club de California conocido como el Parral. Cuando un hombre se subió al escenario y apretó 4 veces el gatillo. De los cuales 2 balas le dieron a Chalino. El que disparó de vuelta dándole a varias personas del público. De las cuales 7 fueron heridas y una perdió la vida. Y tan solo 4 meses después a este incidente en otro show que tuvo lugar por parte de Chalino. En plena actuación una persona le entregó una nota de papel. De la cual nunca se sabe lo que ponía en esta. Pero la expresión de la cara del artista lo dice absolutamente todo. Ya que muchas personas decían que se trataba de una amenaza de muerte. Poniendo algo como que iba a perder la vida justo después de la actuación. Haciendo una bola de papel de la nota y después continuó actuando bastante nervioso. Lo fuerte de todo esto es que a las 6 de la mañana del día siguiente. Exactamente el 16 de mayo de 1992. Dos granjeros encontraron el cuerpo de Chalino en un canal de irrigación. Es por todo esto que más tarde muchos llegaron a la conclusión. De que este famoso cantante había perdido la vida por estar conectado al cartel. Y también fue llamado el rey de los corridos. Por haber tenido una enorme influencia en muchos nuevos artistas. Y también en la vida de las personas. Aún así esta no fue la única persona que perdió la vida. Sergio Gómez fue otro más. También un artista muy famoso. El cabeza del grupo llamado Que Paz de la Sierra. Los que cobraban unos 100.000 dólares por un show. Y aunque te lo creas o no Sergio nació en México. Pero fundó su grupo musical mientras estaba viviendo en Chicago. Sin embargo cuando perdió la vida. Estuvo poco antes viviendo en Indiana de Estados Unidos. Lo misterioso de este caso es que este grupo ni siquiera estaba haciendo narcocorridos. Pero el cartel se sintió ofendido por ciertas cosas que les llevó a ser amenazados. Si actuaban en determinadas ciudades. Que obviamente les llevó a cancelar algunos shows. Pero continuemos que esto tan solo está empezando. Pero el 2 de diciembre de 2007. Después de tener un concierto en el estadio Morelos. En la capital de Morelia. Cuando se estaba marchando en el recinto. Números a furgonetas se acercaron y les pararon. Siendo Sergio Gómez secuestrado. Y más tarde ejecutado. Cuando tan solo tenía 34 años. Llegando a ser torturado de la peor manera posible. Que ni siquiera lo puedo comentar por aquí. Pero decirte que hasta la policía les costó identificar el cuerpo. Todo esto dio como resultado que varios conciertos fuesen cancelados por otras bandas y músicos. Ya que entre 2006 y 2008. Alrededor de una docena de artistas perdieron la vida. Entre estos también estaba Sergio Gómez. Otro más que tristemente perdió la vida fue Valentín Elizalde. En la fecha del 25 de noviembre de 2006. También justo después de un concierto. Cuando tan solo tenía unos 27 años. Pero Jimmy. ¿Cuál fue esta vez el motivo? Pues todos los ojos apuntan al tema titulado a mis enemigos. Donde en principio le dedica algunas barras al cartel de los Zetas. Siendo la primera persona detenida un miembro de los Zetas. El que fue acusado en ser responsable de acabar con Valentín. De todos modos hay unas fuentes que atan todo este caso al cartel del Golfo. Pero hasta ahora todos los que te he nombrado anteriormente. No están al 100% atados a carteles. O no ha sido confirmado mejor dicho por falta de información. Así que con esto no quiero afirmar nada. Sino que todo esto ha sido compartido por varias fuentes. Con todo esto añadirte que llegó al punto que las personas tenían miedo a comprar discos de narcocorridos. Porque no querían apoyar a un cartel antes que otro. Tocando ahora el tema del dinero. Es algo bastante común ver a carteles aprovechar a artistas para lavar el dinero. Algo que sucede mucho por México, los estados del sur de la USA y países del sur de América. Apareciendo artistas en la radio sin apenas carrera musical. Que nos lleva al término que se llama payola. Y según el artículo que he encontrado en la Wikipedia en este decía lo siguiente. Muchas veces se escuchan artistas en la radio que ni siquiera se le conoce por su trayectoria. Pero suenan insistentemente en la radio, televisión y en conciertos por unos dos o tres meses. Y de repente dejan de sonar. Desapareciendo de la escena musical. Estos son artistas fabricados por productoras de dudosa procedencia. Que pagan payola y hacen eventos con el fin de lavar dinero proveniente de narcotráfico. Por lo que muchas personas creen que los carteles están creando sus propias plantas de industria con payola y otros métodos. Con tal de poder lavar el dinero. Incluso un famoso promotor que lleva unos 20 años en el negocio. Afirmó públicamente que los narcos están metidos en este negocio. Y dijo en una entrevista. Ellos controlan todo. Es como una mafia. Llegando incluso a ser dos personas arrestadas por el FBI. Ya que en junio de 2022 un hombre llamado Jesús Pérez Alvear. Fue acusado junto con un tal Ángel del Villar. El que es el CEO de la isquera del Record. Su presidente financiero Lucas Calisi. Por haber participado en un esquema financiero. Con firmas vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación. Formalizando un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. En el que afirmó haber conspirado para realizar transacciones financieras. A este sello también pertenece Gerardo Ortiz. El que justo también cantaba narco corridos. El que actuó unas cuatro veces bajo la mano de Pérez. Estando todo el rato avisado por el FBI para que no lo hicieran. Pero según más información de artículos. Se dice que Jesús Pérez supuestamente utilizaba actos violentos. Con tal de poder llevar a cabo los conciertos bajo el nombre de su negocio. De promotor de artistas. Es por eso que claramente las autoridades relacionaron todas las personas al cartel. Aún así continuemos que ahora en un rato viene lo más fuerte. También se ha dado el caso de haber acusaciones de que el cartel le ha pagado cierta cantidad de artistas. Para que escribiesen narco corridos sobre ellos. Con tal de hacer propaganda. Hay varios vídeos de Vice muy interesantes que han publicado acerca de estos temas. Que te recomiendo muchísimo que le eches un vistazo. Resulta también que las canciones que se escriben suelen contener información de guerras. Que están teniendo con otras bandas u otros carteles. O incluso también enfrentamientos con la autoridad. Algunos artistas también son relacionados directamente con el cartel por cercanos o familiares. Diciendo un escritor del periódico Medium lo siguiente. Mientras Chalino Sánchez estaba en prisión. Las personas empezaron a enterarse de que tenía una muy buena habilidad a la hora de escribir. Así que supuestamente recibía comisiones por narcos de rango bajo. Para escribir narco corridos sobre ellos. Para que así reciba más atención. Que está todo conectado y envuelto. Tampoco es algo muy raro. Ya que por todos los vídeos que he hecho acerca de raperos estadounidenses. Varias bandas y gangs también promocionan y ayudan a artistas a hacer crecer su imagen. Saliendo absolutamente de la nada. Y después nunca los volvemos a ver. Desde organizaciones criminales hasta mafiosos muy importantes. Y ahora vamos con Peso Pluma. Que recientemente tuvo que cancelar algunos de sus shows. Alrededor del 21 de septiembre de 2023. Los primeros titulares empezaron a circular del artista. Cancelando conciertos por amenazas de muerte hacia él y su equipo. Los que iban a tener lugar en la ciudad de Tijuana. Primeramente el 12 de septiembre se publicó una imagen. En la que escribieron en un estilo de bandera lo siguiente. Esto va para ti Peso Pluma. Abstente a presentarte este 14 de octubre. Porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta. Si te presentas y te vamos a partir toda tu madre. Atentamente el cartel de Jalisco Nueva Generación. Algunas personas pensaban que esto había sido simplemente una broma. Aunque muchos otros se lo tomaron bastante en serio. Y teniendo en cuenta todo lo que te acabo de comentar hace unos instantes. Y teniendo en cuenta que varios músicos habían perdido la vida por todo esto. El equipo de Peso Pluma decidió cancelar estos shows por motivos de seguridad. ¿Pero por qué estaban tan enfadados con el artista? Pues por lo siguiente. En más de una ocasión Peso Pluma canta narco corridos y habla sobre carteles. Teniendo supuestamente varias canciones en las que alaba al Chapo. Siendo el cartel de este narcotraficante rival al cartel de Sinaloa Nueva Generación. Aún así al día siguiente un sospechoso fue arrestado en Tijuana, México. Por poner la bandera mencionada anteriormente. Y seamos sinceros. La carrera de Peso Pluma ha estallado en los últimos meses completamente por los aires. Es por eso que su música claramente se ha hecho más popular. Y por otro lado el artista no ha querido hablar acerca de estos temas. Llegando a abandonar una entrevista en la que un reportero del New York Times le preguntó acerca de este tema. Otro dato a tener en cuenta es que tampoco podemos decir que el éxito de Peso Pluma se debe a los narco corridos. Yo la primera vez que escuché acerca de él fue la canción de... ¿Qué le parece esa morra? Disculpame. Aún así el grupo musical llamado Fuerza Regida el 2 de octubre también recibió unas amenazas con una bandera en la que ponía... Esto es para ustedes p***os de Fuerza Regida. Les vamos a dar su madre. El día 6 de octubre en Tijuana. Será su última presentación de su perra vida. Atentamente el cartel de Jarlisco Nueva Generación. Con pequeños mensajes por el lado en donde ponía que si presentaban les iban a quitar la vida. Este mensaje fue del mismo cartel por el cual Peso Pluma también fue amenazado. Y esto nuevamente llevó a que se cancelara el show de estos en Tijuana. Se dice que Fuerza Regida también ha mencionado al Chapo en algunas canciones por hacer un narco corrido sobre este. Este cartel también estuvo detrás de un tiroteo en un centro comercial en Tijuana cuando la banda llamada Grupo Arriesgado estaba repartiendo firmas a fans por la zona. Recibiendo estos amenazas que decían que si no abandonaban la ciudad rápidamente estos iban a sufrir duras consecuencias. El motivo de estos fue porque cantaban canciones relacionadas con el cartel de Sinaloa. Es por ello que a lo largo de los años varios artistas decidieron marcharse hacia Los Ángeles con el fin de continuar su carrera musical. Ya que México era demasiado peligroso para ellos y no podían cantar las canciones. Que hablando de Los Ángeles he visitado varios barrios peligrosos por la zona. Y si te interesa descubrirlos te dejaré la lista ahora mismo en la pantalla junto con los vídeos. Llevándonos todo esto a por qué los carteles quieren hacer esta propaganda. Pues a continuación te lo explico. Los carteles se quieren ver bien con ello, dar una buena imagen y que les caigan bien a las otras personas. Ya que si encima hay artistas que hacen buenas canciones sobre estos carteles. Las probabilidades de que el cartel les caiga mejor a una persona son mucho más altas. Así que dicho esto si te ha encantado el documental te recomiendo muchos más que tienes ahora mismo en la pantalla. Yo soy Jim de Trippysauce y te deseo un buen día.